Bueno, estamos con Nelson. ¿Cómo andas, Nelson? ¿Te viniste hoy a Chosmalal? Hoy estamos acá. Muy bien. ¿Y por qué viniste? Y por una cuestión de convicción, de militancia, porque creo yo que las cosas no se están haciendo como corresponde. Y bueno, o sea, me parece que es importante en un momento como hoy la presencia de todos los compañeros. Y porque, bueno, es importante. Es importante porque el gremio es de todos, porque, o sea, todos los que sostenemos somos nosotros, los trabajadores. Con nuestros aportes. Con nuestros aportes. Entonces, me parece importante estas instancias para poder defender lo que es nuestro, ¿sí? Que es nuestro sindicato. Bueno. Así que me parece importante. Bien. Muchas gracias, Nelson. No, por favor, a vos.